Walter Herrera, Walter Herrera, bueno, ya finalizando, digamos, casi la 13 horas, lo que es el relevamiento, la mayoría vino temprano, ¿podemos decir así? Sí, finalizando, esta tanda, falta muchísimo, yo creo que debe ir el 20% de lo que es el relevamiento. ¿El 20%? 20-30%, recuerden que son 700 beneficiarios, porque se llaman adentro de este programa que se llamaba el treinamiento para el trabajo. No obstante esto, tendrían que estar acá, ¿no? Digamos, porque ya se dio difusión por todos los medios, digamos, ¿no? Sí, la convocatoria no la hicimos nosotros, nosotros estamos acá en colaboración con el Ministerio de Trabajo y con la KECAL. Ellos fueron los que organizaron este relevamiento y nosotros colaboramos con nuestra parte, con algo del equipo técnico y con algunas computadoras para que después se pueda llevar a cabo el relevamiento, ¿no? El 30%, dice usted, que casi recién van, de los 700. Sí, sí, así que bueno, pero son dos días de relevamiento, así que yo creería que, esperemos que para mañana completemos el total. Señor Herrera, una señora hace un rato me llamó la atención, dice que le dijeron que si tiene Hacienda Universal o una obra social, esto con el entrecruzamiento de datos le van a dar de baja, ¿llegará eso? Porque el Ministerio de Trabajo, nosotros trabajamos con una plataforma de sistema que tiene todas las oficinas de empleo del país, esta plataforma es la misma que maneja, es muy similar a la ANSES, hay entrecruzamiento de datos, entonces, por eso, por ahí, para cargar algún programa, si tiene algún otro beneficio, por ejemplo, le doy un caso para que sea más práctico, un beneficiario de un joven que tiene que progresar y quiere entrar en lo que es plan joven, no lo puede hacer porque es incompatible, los dos programas son nacionales, uno es de ANSES, era de ANSES y el otro es del Ministerio, entonces, si el producirse los datos no puede obtenerlo. Claro, para el como Ministerio, todo este programa lo paso a desarrollo social de la señora Stanley, ¿no? Ahí, en lo último, cuando fuimos nosotros a hacer una presentación, cuando comenzamos con el inconveniente y sabíamos, cuando nos anoticiamos, ¿no?, de que este programa, entrenamiento para el trabajo a través de instituciones sin fines de lucro, por una decisión del gobierno nacional, se dio de baja, que es una realidad, nosotros, bueno, fuimos a plantear eso, ¿no? ¿Que no se le dé de baja? No, sí, no, obviamente, planteando que, a ver, las herramientas que ellos planteaban como una salida a este programa no eran lo suficientemente viables, o sea, el gobierno nacional plantea programas o arma programas a los que ellos creen que van a funcionar en el país, pero, obviamente, las regiones no son las mismas, los sociopolíticos, los económicos, no son los mismos en todas partes de Argentina, entonces, eso no nos garantiza que el programa que ellos plantean como una salida a este programa sean las más viables, ¿no? La vez pasada, el profe Jorge Hernán Robador, ex-intendente de Chilecito, hizo un planteamiento de que él no veía estos inconvenientes que hay en Chilecito, como en la capital riojana, y preguntaba, sí, pasaba un poquito de gestión, capacidad de gestión, ¿a ustedes fueron a buscar en los locales comerciales para que esta gente se pueda incorporar? Ya que local comercial, de acuerdo a lo que dice la doctora Kerina Rodríguez, ¿no paga nada si no lo paga la nación por capacitarse? No, no paga nada, no es que no paga nada, hay un porcentaje que paga la nación y un porcentaje que paga el comerciante. Mire, para que tenga un dato, hemos trabajado el año pasado, hemos hecho más de 50 convenios con partes privadas, comerciantes, que hemos incorporado gente que tenía algún beneficio y hemos hecho un convenio en el cual se llamaba Programa Pro Emplear, que pasan a trabajar y a hacer una pasantía laboral en la parte privada. Hemos hecho 50 convenios en los departamentos. Si usted me dice que nosotros no nos movemos, está equivocado. Tenemos 50 convenios desde el año pasado que hay gente que hemos insertado en capacitaciones, en pasantías laborales precisamente. Pero la doctora Kerina Rodríguez, dice que estos programas para capacitarse a los ciudadanos, ustedes lo deberían acompañar a un local comercial en donde la nación paga, no el empleador, mientras lo está capacitando por tres o por seis meses. No, no se construye una reunión. ¿Está ese programa o no? Está un sistema, lo que es Empalme. Yo lo que voy a hacer para que hablemos sobre el tema. El año pasado, nosotros en diciembre, cuando nos planteamos que iba a venir este programa Empalme, fuimos a una reunión en la gerencia de empleo, en la cual nosotros, donde fuimos anoticiados de este programa Empalme, que iba a lancer esta gestión nacional. Nosotros cuando, en esa reunión, nos explican de qué consistía este programa y una de las consultas, obviamente, que nosotros hicimos, era si tendríamos que nosotros convocar la parte del comerciante. Que es cuestión que la misma gerencia, no digo que no, que la convocatoria lo hacían desde la gerencia y que cada uno de los comerciantes se autoinscribía, porque pueden hacerlo a través de una página que pusieron en vigencia este año, que se llama Trabajo en Red. Y cada comerciante podía anotarse como comercio para adherir personas. ¿Me entiendes? O sea, estamos contradiciéndonos los mensajes, ¿o no? Sí, no, por supuesto. Sí, lo que me dijo ayer la doctora Karina Rodríguez, lo que usted dice, porque ellos dicen que pidieron una reunión con la Cámara de Comercio, con Brandolín, ¿puede ser o no? Ella pidió con la Cámara, no lo sabía. ¿Ustedes? No, nosotros, a ver, ellos cuando hicieron el lanzamiento, estuvo presente la Cámara de Comercio y gran parte de los productores, esto le estoy hablando a fines de diciembre del año pasado, a donde ellos presentaron el programa, ¿me entiendes? Como le vuelvo a repetir, entonces tuvimos una reunión antes de esa presentación del programa, donde quedó muy claro, y la doctora nos explicó a nosotros, que la convocatoria, la parte comercial, la hacían ellos. O sea, que es totalmente distinto, digo, a ver, lo que ella dice, lo que usted no acaba de decir. A ver, mire. Porque ella también habla de un programa pila, algo así, privado también. No, a ver, como le expliqué, ya hicimos 50 convenios, lo que hicimos el año pasado. Además, eso, se acuerda que al principio del mes de marzo, cuando inicia la sesión en el Consejo de Liberantes, se pasa un informe, todo el informe de la actividad que hace el Consejo de Política de Empleo, que yo estoy a cargo, está especificado en cada punto y cada programa que nosotros hemos llevado adelante. Así que eso está en la información de cualquiera que le interese saber qué se trabaja o cómo se lleva adelante la administración del Consejo, lo puede obtener ahí. Bien. Bueno, Walter Herrera, también me dijo la titula de empleo de la provincia, la doctora Carolina Rodríguez, que aquí el ciudadano debe ir a su oficina, ya que tiene una capacitación, le dan un financiamiento entre 40 y 60 mil pesos para poder comprar maquinaria para un oficio, llámese así, por ejemplo, panadría, a decirle, ¿no? Está ese programa, dice que le bajaron a usted un programa ese. Sí, pero eso es lo que le estoy planteando, que fuimos a decir, cuando nosotros viajamos a Buenos Aires, conjuntamente con la señora Intendente, ya estaba planteado que ellos crean microemprendimiento, que lo hemos trabajado también el año pasado, que se llama PEI, la terminología técnica que tiene se llama PEI, son microemprendimientos, y ellos plantean microemprendimiento y empalme como una alternativa, como herramienta salida de este programa que ya finalizó por una decisión del Congreso Nacional. ¿Bien? O sea, son promos que nosotros ya veníamos trabajando en un programa nuevo, empalme, que es muy parecido a lo que es ProEmplear, que yo recién le acabo de decir, que muchos 50 convenios del año pasado. ¿Salieron esos microemprendimientos, Herrera? No, porque está todavía en el proceso de elaboración, eso no es que yo me anoto para un microemprendimiento y me sale el microemprendimiento. No, no es eso, hay tres partes que trabajan dentro del microemprendimiento. Tienen sus cuestiones técnicas, yo puedo salir a mencionar... O sea, por ejemplo, yo, don Walter Herrera, planteo, Daniel Fría, ya estoy capacitado en lo que hace a repotería, bueno, necesito una maquinaria para hacer pan, factura... No, usted se incribe como beneficiario del programa, si se acerca a la oficina de empleo, nosotros lo inscribimos en lo que es microemprendimiento, pero antes tiene que ser beneficiario de algún programa del Ministerio. Dentro de este programa, claro. Claro, usted tiene que tener, por ejemplo, que puede ser beneficiario del ONG, puede ser beneficiario del gran joven, o mismo del progresar. Usted se acerca y dice, bueno, yo tengo la... me nace o tengo la intención de poner un negocio, entonces nosotros lo inscribimos en un curso de gestión empresarial que se llama, que es un curso que lo dicta la universidad, que hay un convenio entre la nación y la universidad para el dictado de este curso. Entonces, es un curso que dura, son seis encuentros, que duran aproximadamente seis meses, que en ese transcurso, cada persona, o usted Daniel Frío, como usted me lo planteaba, va elaborando, diseñando cuál va a ser el proyecto que va a llevar adelante. Durante, Rera, durante ese curso, seis meses que lo dicta la universidad, ¿cobra algún beneficio o no le pagan nada? Y cobran un beneficio de mil cincuenta pesos cada uno de los participantes por estar haciendo el curso de gestión. Luego, una vez que termina, ese proyecto se lo tiene que aprobar la nación todavía, o sea, no es que ya termine el curso y ya está el dinero. Lo tiene que aprobar la nación y recién al tiempo, ahí se suspende el pago de estos mil pesos que yo estoy diciendo, se suspende el pago y recién a la persona le llegaron los fondos de los cuarenta y dos mil quinientos pesos que tiene previsto para el microemprendimiento. ¿Salieron ya algunos de esos o no? No, hasta el momento nada, porque hemos trabajado el año pasado y han quedado firmes. A ver, los cupos que tenemos para incorporar gente son reducidos. ¿Cuánto? Treinta personas por curso. Imagínese. ¿Treinta personas por año, puede ser, o por mes? No, treinta personas por curso, son dos cursos al año, serían sesenta personas. Bueno, imagínese si nosotros tomamos como una alternativa una salida del programa de entrenamiento para el trabajo. O sea, nada, claro. No, no, no podemos cubrir. Por eso es que nosotros hacemos una presentación formal ante el ministerio explicando cuál es la realidad sociopolítica, regional, económica de Chilecito para que ellos puedan plantear estas dos herramientas para llevar adelante que nosotros no lo veamos viable para cubrir setecientos vacantes que tenemos en el departamento. ¿Usted cree que setecientos personas vamos a incorporar en mi emprendimiento y en Empalme, no más? No, no, si me estás diciendo que dan treinta por cada programa, son sesenta de setecientos. No, ¿me entiendes? Y los cupos y las cuestiones, eso no lo diseñamos nosotros. El programa es así, está establecido. Eso lo acomoda lo que es el ministerio con la universidad. Que ellos tienen un convenio en común, que ellos son los que dictan esta capacitación. Así que por eso nuestro pedido desde el municipio siempre ha sido busquemos una alternativa para que esta gente tenga una salida real, para que no dejemos gente fuera. Porque esto va a llegar un momento para hacer eso. O sea, ¿cómo vamos a incorporar el setecientos en lo que es microemprendimiento y en lo que es Empalme? Ahora bien, usted dijo, busquemos una salida. ¿Ustedes plantearon como gobierno municipal, el gobierno nacional, una salida fuera de esto? Sí, sí, hay un pedido. Hay un pedido, que yo le digo, en ese elevo de informe que nosotros presentamos ante Nación, está especificado que planteamos una solución a esto. ¿Qué clase de solución plantearon ustedes? No, bueno, primero sentarnos a ver qué otro programa, de qué otra manera, un programa especial, cuál sería la alternativa. Esto hay que sentarse y ver, diseñarlo. No es que, a ver, yo voy y pido tal programa para que se baje. Esto tiene que ser un pedido especial. ¿Pero ustedes no llevaron ningún programa de acá para la continuidad de esta gente? ¿Cómo un programa de acá? Si los que plantean los programas son ellos. O, claro, de acuerdo a los programas que ellos manejan. Pero ustedes, de acuerdo al socio económico que vive Chilecito, La Rioja, no es lo mismo que Buenos Aires. No, y eso lo planteamos en el informe. Eso es lo que yo les estoy comentando. O sea, ¿ustedes esperan que ellos les den una solución a ustedes? El programa es nacional y los beneficiarios son beneficiarios de un programa nacional. Imagínense plantear una solución desde el municipio. Esto, a ver, todas las partes nos tenemos que sentar y ver qué se puede diseñar. Qué manera. O sea, tenemos el conocimiento, es más, en este informe tenemos el conocimiento que de la provincia de San Juan se ha hecho un convenio marco con lo que es desarrollo social para ver de ex-beneficiarios de este programa, de San Juan, los incorporan a... No sé el nombre, pero no quiero decirlo porque no quiero confundir a la gente, pero se hizo un convenio marco entre San Juan y el gobierno nacional, en donde ellos están viendo trabajar sobre una alternativa para esta gente. ¿San Juan tiene programas también que le dieron de baja? Esto, no sé si vio la nota en Clarín, salió en enero, a mediados de enero, que decía que les daba de baja el gobierno nacional, el ministerio precisamente, les daba de baja más de 23.500 entrenamientos para el trabajo que están... Todo el país. En todo el país. Esto es una realidad, no es únicamente Chilecito que está atravesando, sino todo el país, este programa se le dio de baja. Sí, porque se decía que se lo utilizaba políticamente, digamos, lo que uno ve a nivel nacional, digamos, de aquellos sectores políticos, ¿no? Sí, porque está hermoso, como lo plantea Clarín, porque dice, se da de baja a 23.500 programas de piqueteros. Exacto. Y esta gente acá son 700 personas de escasos recursos, ninguno es piqueteros. Así que, bueno, no sé cómo... Por eso le digo, las realidades sociales no es la misma de Chilecito que en Buenos Aires. Es totalmente distinto. Está bien. Walter Herrera, por último, ¿ustedes, digamos, van a seguir acá también hasta mañana? Sí, nosotros seguimos con la colaboración, parte nuestra, como ya le dije, colaborando con el equipo técnico, con algunas computadoras para llevar adelante ese elevamiento. Tenemos la fe y la esperanza del gobierno municipal que se encuentre una solución, que esperemos lograr una solución desde Nación, ¿no? Para la continuidad o para poder seguir manteniendo puestos de trabajo o generar nuevos puestos de trabajo para estas personas, ¿no? Por último, don Walter Herrera, también hay ciudadanos o ciudadanas que no quieren vivir desde lo que... Quieren trabajar a la par del marido, ¿no? ¿Ustedes le dijeron al inscribirlo a esta gente si cobran Nacional Universal o tienen una obra social que sea desde el marido porque trabaja en la construcción y ya le dan la obra social, ¿le van a dar de baja? ¿No le dijeron eso? No, hay... A ver, desde que cuando nosotros tomamos, recibimos a alguna persona que quiera acceder a algún programa, somos muy específicos y somos muy respetuosos de cómo es el lineamiento del programa. Nosotros no podemos cargar a ver si no cumple con los requisitos, lo mismo lo descargo, ¿no? No es imposible porque es una cuestión técnica. Nosotros para cargar a un beneficiario en cualquier programa o sea, tiene que cumplir con los requisitos que están establecidos en la plataforma del Ministerio, ¿entendiendo? No puedo cargar a cualquier persona. Sí o sí, las únicas personas que se cargan son las que cumplen los requisitos con cada uno de los programas que ya están establecidos. Gracias. No, favorito.